Santa la noche, hermosas las estrellas La noche cuando nació el Señor Un musical para el Rey El lunes 24 de diciembre Celebraremos un musical para el Rey Un musical para el Rey Asiste con toda tu familia a Iglesia El Candelero de Oro A partir de las 7 de la noche Y juntos adoremos al Rey Porque el que nació fue nuestro Salvador Un musical para el Rey Dos mil doce Dos mil doce